Un recorrido muy especial fue el cumplido por Jaime Arnache, el enamorado del avistamiento de aves y para quien pajarear es una chimba, cumplido durante este fin de semana. Estuvo acompañado por el actor y biólogo colombiano Víctor Mayarino y por el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach. Cuando decimos que Barranca Bermeja lo tiene todo es porque sentimos ese como un potencial gigante, pero también hay algunos aspectos que quizás no habíamos visto como este avistamiento de aves. Ese es un potencial para nuestra ciudad, ¿tú crees que es algo en lo que podemos crecer? Este recorrido abre la oportunidad del aviturismo con grandes posibilidades como Arnache siempre lo ha imaginado y como el propio alcalde El Hach lo dimensiona ahora con el apoyo de figuras como Bayarino. Pues aquí estamos todos enamorados de nuestra ciudad, Emel Arnache, Luis Gabriel Tabá que nos está acompañando, la Chiqui Santiago, Natalia, aquí está mi esposa y mi hija. Entonces nosotros nos despedimos con una persona que queremos muchísimo los colombianos y que ahora los barranqueños le agradecemos muchísimo. Barranca Bermeja lo tiene todo. El biólogo y actor Víctor Mayarino junto a otros colegas suyos ha expresado lo impresionado que se haya por estos paisajes únicos en el que las aves son parte del encanto natural de este exclusivo lugar de Barranca Bermeja. Me trajo la riqueza biodiversa, me trajo el punto geográfico en que está localizado, me trajo todo el atractivo de Santander y sobre todo la cantidad de agua que hay, las comunidades locales, las especies que hay, la ruta migratoria y todo el potencial que tiene para que desde un punto de vista muy muy sostenible y muy manejable avancemos hacia una iniciativa que me parece históricamente necesaria. Lo que viene ahora, además de la caracterización de las aves de la Ciénaga San Silvestre, es un inventario total y una apuesta decidida por el aviturismo y el avistamiento de aves en este sitio único de esta zona del país.